muy buenas mis amigos y suscriptores de youtube les habla su hermano de Alex Biggs y en esta ocasión les traigo otro vídeo tutorial de la serie haciendo música sin saber de música si no lo sabes este es el tercer vídeo de una serie que iniciado en mi canal que precisamente enseña esto cómo hacer música sin tener sus conocimientos teóricos de teoría musical valga la redundancia y aquí lo enseñamos sin mucha vuelta y sin mucha ñoñería y si no has visto los primeros vídeos por aquí te voy a dejar una tarjetita donde van a estar los vídeos anteriores a este y si ya lo estás viendo después de esta fecha también encontrarás la continuación de esta serie espero hacer una serie de unos 10 vídeos donde explicaré cómo hacer todo esto y estamos ahora mismo realizando todo lo que tiene que ver con con melodías en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer acordes sin saber de música cómo realizar acordes en el vídeo anterior estuvimos dando ciertas pinceladas sobre esto por lo que ya esa primera parte la voy a dar por entendida por lo que te pido que una vez más que si aún no has visto ese vídeo que vayas a ese enlace que te deje en esta tarjetita y que también te dejaré en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que veas este vídeo primero y veas lo que enseñamos ahí y luego continuamos aquí porque aquí lo que vamos a hacer es ponerle la cerecita al bizcocho bueno ya sin más vamos a esto y comencemos qué es lo que tenemos por aquí bueno hasta ahora tengo aquí ya un loop de percusiones de trap que tengo aquí estamos trabajando un tiempo de 148 y tengo un loop de percusiones de trap que hace esto un loop muy sencillo y luego de esto sólo se añaden unos hi-haps bien sólo tenemos estos loops lo estamos utilizando ya de modo de tener una base donde vamos a donde vamos a trabajar con nuestros acoles por acá también tenemos un nexus cargado y tengo este nexus cargado lo tengo ya en este epic packs y esta configuración para packs de traps lo había enseñado en el tutorial anterior cómo hacer estos packs así que también me lo voy a dar por alto y voy a decir porque y quiero que te quedes hasta el final del vídeo porque además de enseñarte cómo hacer los acordes te voy a enseñar una técnica que te ayudará a componer tus melodías no simplemente a hacer los acordes sino cómo componer toda la melodía y la armonía de una canción vamos a ello que es lo que tenemos aquí tenemos aquí unos acordes que si bien recuerdan como habíamos dicho en el vídeo anterior la forma de estructurar los de momento si lo vemos ahora dirían si vieron el vídeo anterior que aquí como que hay un fallo como audio como que me engañaste hay algo que no me dijiste puesto que por ejemplo este re no debería estar ahí porque si seguimos nuestra regla de como habíamos armado los acordes podríamos ver que aquí tenemos do no luego tenemos un dos tres cuatro y estamos en la nota no un dos tres y estamos en la nota pero si vamos aquí a este re cuando vamos un dos tres cuatro que pasó ahí y tenemos la otra nota en el quinto no obstante esto luego voy desde acá uno dos tres tres cuatro y ahí caigo cuando deberían ser cuatro tres qué es lo que está pasando aquí realmente este acorde se ve así en su forma natural se ve así esto es un sol mayor qué es lo que estamos haciendo estamos tomando este re que normalmente estaba en esta en esta en esta en esta posición y lo estamos llevando a la octava menor a esto se le llama inversión es una inversión en el acorde igual podríamos hacer esto como también podríamos hacer esto como también podríamos hacer esto qué es esto son diferentes formas de el mismo acorde darle diferentes matices porque por ejemplo no es lo mismo como suena acá así tomamos este re y lo subimos es el mismo acorde pero tiene un matiz distinto y si tomamos este sol por ejemplo y lo subimos seguimos estando en el mismo acorde no si tomamos esto y hacemos esto y sigue siendo el mismo acorde esto se llaman inversiones qué quiero decirles con esto que no importa la forma y el orden en que coloquemos las notas luego de que ya sepamos cuáles notas componen ese acorde no importa en qué octava le estemos tocando siempre sonarán afinados ahora bien como les dije en el vídeo anterior una cosa es que suene bien o sea una cosa es que esté afinado y otra cosa es que suene bien porque recuerde que una de las cosas que debemos lograr con nuestras melodías es que sean agradables al oído o sea no es simplemente que esté afinado sino que suene bien o sea que suene bien que suene agradable que uno pueda escucharlo y atrapar al oyente en esto tenemos lo propio en el próximo tenemos un fa entonces lo tenemos también con una inversión ya que esta nota de dos debería estar allá arriba de forma natural pero lo tenemos abajo ahora bien esto sería todo lo concerniente a estas inversiones haciéndola en estos acordes con esta progresión esta pequeña progresión que tenemos aquí de acordes nuestra base sonaría de esta manera ahora bien está muy chulo muy chévere sabemos cómo armar los acordes y todo ahora el caso sería cómo saber qué acorde seleccionar o sea qué acorde combina con qué acorde o sea cómo puedo yo saber cómo hacer esto porque en videos anteriores te enseñé cómo armar escalas y quizás ahí para temas de las melodías podríamos saber todas las notas que podemos tocar estando dentro de la escala pero ya al momento de hacer la progresión de los acordes de cómo ir seleccionando los acordes como que ya hay como que se complica un poco más porque no sabríamos cómo 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 hacer esta progresión o sea cómo seleccionar acordes que al estar juntos que pertenecen a una misma escala pero al estar juntos en cierto orden empiezan no solamente a sonar afinados sino también a sonar agradables entonces esto es lo que vamos a hacer ahora pero mira esto es algo que te voy a enseñar que es un secreto guardado y quizás muchos productores musicales ni siquiera lo saben y si lo hacen lo hacen de manera intuitiva o porque son personas que ya tienen cierto nivel de conocimiento en teoría musical pero hoy yo te lo voy a dar de manera sencilla y sin muchas vueltas por lo que te pido que te suscribas a mi canal y actives la campanita porque lo que te voy a dar es oro te voy a dar lingotes de oro entonces y estas son las cosas que seguiremos viendo en esta serie ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿cómo yo llegué a seleccionar este do mayor para que luego siga este sol y luego termine en fa? ¿por qué hice esto? les voy a enseñar esta técnica muy sencilla y es una técnica que yo le llamo la técnica de siete pasos ¿en qué consiste esta técnica? por ejemplo si yo quiero hacer mis armonías mis melodías mi instrumental iniciando en el acorde de do entonces lo que yo hago es lo propio tomo el acorde de do y cuento siete notas hacia arriba un dos tres cuatro cinco seis siete y cae en sol ese sería mi segundo acorde o sea luego de yo hacer el acorde de do yo tomaría ese segundo acorde para colocarlo en el próximo haría el acorde de esa nota y continuaría en el próximo ahora para llegar a la próxima ¿qué hago? entonces voy a do y cuento siete notas hacia abajo y voy uno dos tres cuatro cinco seis siete que es fa y lo tengo acá y así de esa manera tan sencilla podemos estructurar una progresión de acorde que en música urbana funciona muy bien y esto no solo podríamos montarlo así podríamos hacer también lo siguiente podríamos hacer esto para hacer lo propio podríamos hacer esto y de igual manera funcionaría de igual manera funcionaría dando otro tipo de otro tipo de matiz ¿no? entonces esto sería todo por este video tutorial en el próximo video te voy a enseñar una técnica que hará que tus melodías se salgan de las bocinas que tus melodías sean aceptadas que no solamente estén afinadas sino que también que sean agradables en el próximo video tutorial vamos a empezar a ver cómo componer cómo componer música sin saber de música así que nos vemos en el próximo video este fue tu hermano Dioales Vicks suscríbete a mi canal activa la campanita ¿no? y también puedes seguirme en Instagram como Dioales Oficial donde estoy diariamente subiendo historias de todo lo que voy trabajando aquí en el estudio y muchas veces doy tips y cosas rápidas que me van surgiendo al momento de resolver problemas que me están pasando en ese momento con alguna mezcla y las comparto a través de Instagram en historias y si no me estás siguiendo ahí te estás perdiendo casi el 80% del contenido que estamos realizando también puedes visitar mi tienda de instrumentales Dioales Vicks Store en Instagram también y ahí puedes ver todos estos trabajos que vamos subiendo así que nos vemos pronto y bendiciones